...frio, por eso es bueno saber qué hacemos, qué cocinamos, por qué no lentejas con choricito colorado. Hola, ¿cómo andamos? ¿Vas bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario, al contrario. Un placer. Yo digo, está para estas comidas calientes, ¿no? Y cambio de temperatura, arriba la polenta, las legumbres, sí, o sea, bienvenido sea, ¿no? Creo que el argentino sí tiene algo que pueda desenvolverse con el famoso guisito del interior, o con los abuco, con un buen arroz, con una polenta, una pasta, pero sí, la lenteja va a fútbol. Sebastián Rivas Proya es hombre de la cocina, pero me parece que basada en la cocina italiana, ¿no? Sí, sí, bueno, toda mi carrera en realidad, por una cuestión de familia también, y de especialización, me dedica a la cocina italiana. Mi nuevo hogar sería mi restaurante, es donde podemos desenvolvernos un poco y ofrecer a la gente en Amici Miei toda la cocina regional italiana y un poco de autor, que la verdad que con un sacrificio grande se pudo lograr... ¿Qué es la cocina de autor? A ver, yo creo que la cocina de autor es primero manejando muy bien la cocina clásica, aprendiendo muy bien las bases y las técnicas, vos te especializás. Entonces, decís, bueno, tomo un poco de la cocina italiana, un poco de cocina asiática, hago una fusión, mezclo las dos y logro un producto muy bien hecho, siempre y cuando... Lo acepte. Manejes muy bien la cocina asiática y la cocina italiana. Porque muchos dicen, hago cocina de autor y tocan de oído y bueno, sale cualquier cosa. Claro, claro. Yo, a ver, cuando hablo de autor, en el caso del italiano, es manejando la técnica tradicional italiana para hacer la pasta, para hacer el risotto, me salgo un poco de las recetas que son clásicas italianas y modernizo un poco. ¿Por ejemplo? Y ponerle, si el oso buco o la buceca, hecha la antigua, es muy pesada, no sé, ponía todo junto en la olla, yo trato de bajar un poco la cantidad de grasa. Entonces, hervir por separado las cosas y después terminar todo en la olla, pero un poco más liviano. O sea, sigue siendo la misma buceca... Conservando el sabor. Conservando el sabor. Conservando el sabor. Creo que la tendencia en sí es un poco reducir los niveles de grasa animal sin perder la calidad del sabor. Lo importante es el sabor y la textura de las cosas. ¿Y tenés hoy materia prima como para lograr eso? Porque normalmente uno se queja justo a veces, no, antes, qué sé yo, tenías las frutas, las verduras, las carnes, tenía otro sabor porque la cría del animal era distinta, porque el tratamiento de la tierra era distinto, el suelo, etc. ¿Tenés buena...? Mirá, Argentina hoy día con la explosión de la cocina, de las escuelas de gastronomía, con esto de la globalización que han venido ya de afuera también, el desarrollo del vino, de la trufa acá en Argentina también que se está desarrollando, hay una gran apertura para que pequeños productores desarrollen cosas nuevas a nivel orgánico o mejora de la cría de ganado, de otro tipo de animales. Por exigencia de quien lo consume, para cocinar. Tanto se han desarrollado los cocineros argentinos, muchos han hecho estadías afuera en restaurantes muy famosos de dos y tres estrellas de Michelin, vienen muy bien capacitados y hay algo que es digno de alabar que no solamente hacen la cocina de afuera, sino que están hoy por hoy resaltando la cocina argentina. Entonces hay muchos cocineros que están trabajando con cortes de carne que quizá no se conocían tanto, con preparaciones del interior del país, que capaz que salimos de Buenos Aires y no nos damos cuenta. Que eso existe. Claro, hay diferentes tipos de papas, cuando te vas al norte, ves papines, otro tipo de papas que acá es difícil de conseguir. Hay una gran apertura de mercado, el de Liniers, por ejemplo, que gracias a la gente de Bolivia y gente que ha venido a vivir de afuera, traen productos que se usan mucho en el interior de la Argentina. Entonces está desarrollando una cocina muy rica argentina. y me parece que eso es lo importante más allá de que hagamos buena cocina. Porque viste que se habla del orgánico y este es pollo de campo y este no y estos son huevos de campo y qué sé yo cuál es el pollo de campo. ¿Ustedes notan la diferencia? Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Es otro tipo de calidad. Yo creo que igual es una buena... Está bueno apostar al productor argentino. Está muy bien. De hecho, hay muchos cocineros que se han agrupado para enseñarles a los productores mirá, estaría bueno desarrollar esto para consumir. Sí, sí, sí. Se está haciendo. Ah, mirá qué bien. De a poco se está haciendo. Sí, sí, sí. Con todos los rubros posibles. Hierbas aromáticas, vegetales que pueden ser no sé, italianos, como que antes era muy costoso comprar radicchio, por ejemplo, y ahora se empezó a cultivar cada vez más. Hierbas aromáticas que antes quizás no salíamos del romero o del tomillo y ahora encontrás de eneldo, cilantro, que está muy fuerte, la tendencia de la cocina peruana y japonesa. poder meter semillas a la comida. Exacto, especias. Hoy por hoy Buenos Aires, y te lo dicen los extranjeros, es increíble la variedad de cocina étnica que se concentra en Buenos Aires. Encontrás de todo. Y eso también ayuda a quienes somos los comensales, es decir, bueno, animarte a probar otros platos. Bueno, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy desarrollando ahora, que está muy bueno para llegar a la gente en general, hay muchos amantes de la cocina que no son profesionales, tienen un producto que manejan los chefs. Entonces, vos tenés que darle data de todo eso, para que ellos puedan disfrutar. Es lo que te preguntamos cuando vamos a comer. Exacto. Al restaurante, che, contame esto. Exacto, siempre hablamos, por ejemplo, el que le gusta el pescado, bueno, andate al barrio chino, aparte de la pescadería, en el barrio chino lo que tiene de bueno es que en determinados días de la semana el volumen de pescado fresco que entra y de variedad de cosas no lo encontrás siempre en todas las pescaderías. ¿Entendés? Pero ¿por qué? Porque el volumen de restaurantes de sushi o cocina peruana que usan mucha cantidad de pescado y mariscos lo exige y entonces ellos manejan un mercado muy grande. Sí. En cuestiones de especias también en el barrio chino, vegetales muy raros que realmente son riquísimos, que es una cuestión de largarse y probar. Sí, agarrar el wok y meter. Exactamente. Entonces, yo creo que también los cocineros, más allá de que de esperar que venga el comensal a tu lugar a comer, también uno tiene que abrirse y capacitar a la gente. Ajá. O sea, tanto al cliente que viene a comer. Y lo están haciendo ustedes. Sí. Y lo hacen. Sí, tanto el que viene a comer como, porque a mí me gusta mucho la docencia. Sí. Entonces, me gusta armar, por ejemplo, no sé, un seminario clase donde el amateur venga y yo le pueda decir, mirá, por ejemplo, yo te puedo enseñar para que vos desarrolles tu receta, la utilización de cómo comprar un producto, cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo y sacarle el mayor jugo posible, sobre todo cuando es de estación. O sea, vas a hacer los tallarines del domingo con la salsa, pero le vas a agregar... Sí, más profundo a todo. Por ejemplo, ahora es de estación, no sé, hoy no, ahora ya estamos en la parte más fresca, ¿no? pero en la época de tomate. Sí. Yo compré tomate y compré al ajo y yo te digo, el tomate en qué lo podés usar, cómo lo podés almacenar, cómo lo podés comprar y utilizar, no solamente como salsa, o sea, frito, salteado, combinado con un arroz, con una pasta. La idea es que yo les pueda explicar que con dos o tres ingredientes uno puede hacer maravillas. La cocina es eso, es crear. Exactamente, es animarse. Y es animarse. Y mucha gente que yo veo que es muy apasionada y está frenada porque dice, no soy profesional y no sé cómo hacer. Bueno, la idea es que nosotros les enseñemos algunas técnicas para que puedan comprar como corresponde, cuidar mucho el dinero porque la mercadería hoy cuesta mucho dinero, entonces, que vos puedas ser tanto un buen amo de casa, un ecónomo pero no por eso hagas una cocina de muy baja calidad. Claro, claro. Vos puedas, con algo fresco o orgánico, enseñarte a ir al mercado. y se acerca más hombre que mujer, más mujer que hombre, parejo. Hay todo un poco pero el hombre, sí, hoy por hoy está a full porque le gusta esta cosa de agasajar. Es un carro de tierra también, amigos. Yo creo que antes estaba más el tema de para los amigos y ahora es para el mismo. O sea, yo quiero aprender, me quiero capacitar, quiero, no sé si ser profesional, pero por lo menos manejar herramientas de lo que veo tanto en televisión que me lo bajen a tierra porque a veces hay muy buenos programas de televisión, la gente lo ve pero yo, ¿cómo hago eso? Claro, o el libro, ¿te acordás? Los libros. Exacto, entonces creo que está re bueno que los chefs o cocineros le bajemos a tierra todo lo que ven como inalcanzable y se pueda desarrollar una persona cocina casera buena, ¿no? Yo recuerdo que en el Molino Rosso, mirá, en Nímola, en la Emilia Romagna, el dueño de ese lugar que es el aparte donde cuando se corría allí en Maranelo que ya no, y bueno, ahí se instalaban Jumacher, bueno, etcétera, la Fórmula 1. Entonces, visitamos el lugar, paramos ahí un par de días y te llevaba a la cocina pero te llevaba a la quinta que él iba y tomaba todo lo que te cocinaba desde su propio campo, la campiña que tenía él. Es espectacular. Él lo disfrutaba, este hombre, iba y decía, bueno, saco esto, lo otro, pum, y iba y te hacía el carpaccio de no sé, de carne. Y el sabor que tienes. Es como vivir al lado del mar, una cosa es capturar, usar el pescado que recién lo capturás que he comprado ya con varias horas de haber estado en hielo o congelado. Pero bueno, a veces no nos queda otra que utilizar pescado congelado cuando vos estás muy lejos del mar. Yo creo que lo que siempre rescato, que es la cocina de Europa en general, no solamente de los italianos, es tratar de utilizar lo que tenés. Por eso es que, más allá de que yo hago cocina italiana, reivindico mucho el cocinero que está desarrollando nuestra cocina con lo que tenemos. Claro. Entonces, no tanto copiarlo de afuera, sino reivindicar los productos que tenemos acá. Perdóname, pero variedad hay en Argentina, ¿no? Hay mucho más de lo que nos imaginamos. Suelo, mar, tenés tierra, lo mejor. Saliendo de la empanada y el asado. Sí, tenemos de todo. Es terrible. Hay mucho. Sebastián Rivas Proya, es un chef, un gran amigo, un hombre que conoce bien la cocina y que esto lo transmitís ¿dónde? Bueno, yo en Amici, en el restaurante la idea es hacer un chodo, doy clases todos los años, ¿sí? Pero voy a hacer una vez por mes, seguramente arrancando a fin de mayo, una serie de seminarios para esto, para poder ayudar a la gente, aparte va a estar al alcance de todos, algo bastante económico. O sea, es hablar de cómo comparar vegetales, hierbas aromáticas, legumbres, cortes de carne que no son el lomo solamente, o sea, de segunda y tercera calidad que no puede ser que decir que sea malo, sino más dura y cómo trabajarla para que sea un espectáculo en boca, o sea, como el osobuco, cortes que son antiguos pero no lo usa todo el mundo. Está bien. Cómo utilizar el arroz, para qué se usa el de risotto, o sea, cuál es para risotto y cuál es para otra cosa. Identificar cereales, legumbres, cortes de carne y lo que más me importa a mí es que aprendan lo que es la estación, a respetar el producto de la estación porque es económico. Es económico. Aprender a utilizarlo y sobre todo que ellos puedan desarrollar sus propias recetas, no copiar, no enseñar una receta solamente, sino que aprendan. Ahí vamos a estar entonces. Gracias Sebastián. Un placer enorme. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias a todos, ya seguimos. El Locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas. Generación tras generación. Menda Fácil. Una moda elegida por todos. Menda Fácil. 70 años junto a las familias argentinas. En el Locutorio.